Una base de información objetiva y actualizada de la oferta y demanda turística del sector será una de las acciones que realizará el nuevo Observatorio Turístico de Reñaca que se concretó a través del convenio suscrito por la Municipalidad de Viña del Mar, Cernatur y la Universidad de Valparaíso. Que Reñaca vuelva a ser el balneario top que existió anteriormente y por eso necesitamos este reimpulso. Y este convenio que viene a firmar la Municipalidad apuntan a eso, a tener datos duros del perfil del visitante. En una primera etapa estudiantes del sexto semestre de la carrera de Gestión en Cultura de la Universidad de Valparaíso recabarán datos para obtener el perfil de los visitantes y las características de la oferta turística de Reñaca a lo que se sumará un mapeo del territorio para identificar problemas y potencialidades. Reñaca es un sector muy importante de Viña del Mar y siempre lo mantiene y eso nos hace a nosotros aplicarnos para que Reñaca siga marcando la pauta, siga siendo el lugar donde la gente que viene de afuera nos visite y quienes viven acá también vivan en forma cómoda. Una vez que la información obtenida se analice y sistematice, se obtendrán los primeros indicadores de la actividad turística de Reñaca, lo que permitirá medir con certeza la evolución de la industria, definir objetivos y aportar a instituciones públicas y privadas en la toma de decisiones. Gracias. Gracias. Gracias.